¡Suscríbete! 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 Sé el miedo, mi bendito, sé la verdad Que el imperfítencia de mi kénesis es una antítesis astral ¡Fuera nuestro! ¡Fuera nuestro! Sé el miedo, mi bendito, sé la verdad Doiné됐or, mi bendito, mi salto, sé la verdad ¿Verdad a fayón a las desayas? ¿Verdad, déjame kilometres? ¡Fuera nuestro! ¡Fuestas! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la vida es infundida, morala, morala, toda unirla, transversal Que la vida es infundida, morala, toda unirla, transversal Que mi imaginación irá basada, pero en mi cuerpo llenar En mi mente, pierdo la distinción de mis sueños Pero no vayas a los fracosos, que vivo constantemente en mis recuerdos Fuerza, soledad, morala, toda unirla Fuerza, soledad, morala, toda unirla, transversal Que quizá, quizá Estadística No era para mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un grito de dolor y un sacro sonido, un grito de terror Un grito de violencia saltando, mi muerte se viene sacando Un grito de corazón, un grito de terror y un grito de violencia saltando Un grito de corazón, un grito de dolor y un sacro sonido, un grito de terror Un grito de violencia saltando, mi muerte se viene sacando Un grito de corazón, un grito de oro y un grito de oro Un grito de corazón, un grito de salud Un grito de dolor y un grito de terror Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.